Porque conocemos la región, te informamos, te escuchamos, todos los días, elegí, Cadena Sudeste, en Marcos Juárez, en Armstrong, en Cañada de Gómez, somos Cadena 3 Argentina, elegí, Agusti Comunicación. Títulos que aparecen en el portal de cadenasueste.com, en la localidad de Arias, le pegó con un rebenca a su hijo de 16 años. La madre manifestó que el padre de su hijo le provocó al menor lesiones leves con un látigo, fue imputado y el juez de paz le impuso una prohibición de acercamiento. En Cruzalta, tres aprendidos por desobediencia a la autoridad, dos de ellos, estaban alterando el orden público en la calle mediante gritos y señas, mientras que el otro se negó a irse de una reunión social. El sábado, a la una de la mañana en calle Güemes y Santiago del Estero, uno de los invitados de una reunión social en una casa fue identificado como los otros presentes, aunque se negó a acatar la orden dispuesta e insultó a personal policial. En la ciudad de Leones, lo hirieron con un arma blanca y su familia tomó venganza. En una pelea entre dos hombres el día domingo por la tarde, uno de ellos quedó herido y su familia dañó la vivienda del agresor. En Marcos Juárez, rompieron la reja de un maxiquiosco para robar mercadería. La moradora denunció que en su vivienda, que funciona como maxiquiosco llamado La Gringa, dejaron la reja rota en el piso, robaron mercadería y dinero. A las 21 horas del día de ayer, Anabela González notificó a la policía que se fue a la mañana y cuando regresó por la noche, vio la ventana abierta de la parte delantera de la casa, con la reja desprendida en el suelo. Su trajero mercadería, bebidas alcohólicas y 3.500 pesos en cambio de la caja registradora. Porque la innovación es nuestro compromiso. Todos los días nos esforzamos para brindar un mejor servicio. www.agusticomunicacion.com Eleginos. www.agusticomunicacion.com www.agusticomunicacion.com www.agusticomunicacion.com